Tras el pedido de los vecinos del sector El 15, el responsable de viabilizar esos casos, el médico veterinario César Valdés, aseguró que visitarán una vez más el establecimiento para lograr la inspección, así no se encuentre a la propietaria. Existe una casa donde crían chanchos. Hemos tomado fotos donde hay chanchos, cantidad de chanchos, los cuales despiden malos olores, los cuales se iba a constatar también el que le habla, he ido a constatar, se ha levantado el acta, pero la señorita, la propietaria, no aparece. También se les ha dejado una notificación avisándoles, de aviso, que vamos a ir a inspeccionar. Le hemos pegado en el portón y más bien al regresar a los dos días, lo hemos visto que está arrancada la notificación y ella no aparece. Entonces hoy vamos a buscar otro método para poder encontrar a lo que sea la criadora de chanchos o a la dependiente de esa pequeña granja. Pese a que se ha notificado en anteriores veces, según el funcionario Edil, no se ha podido concretizar el pedido de los vecinos debido a su ausencia en el cargo. Lo malo es que los desperdicios no los eliminan de manera adecuada. Y hay olores, malos olores, hay presencia de moscas y también debe haber roedores. Lo que no hemos podido constatar, ponemos a entrar a la calle. Considerando que ha habido ya advertencias con anterioridad reiterativas, hoy cuando se llega al lugar y no se puede ingresar o se inspeccione, ¿qué medidas se van a tomar posteriormente? Bueno, cuando no se llega a inspeccionar por motivos que ellos se niegan a dejarnos ingresar, entonces se les aplica una multa por negarse a la inspección sanitaria. ¿Cuánto siente esta multa? Bueno, está sintiendo el 20% de la UIT. ¿Pero se paga esta multa y va a seguir criando a los animales? No, ya no, ya los animales tienen que erradicarse de llano desde ahí. Se les va a abrir un proceso administrativo y se les sancionará respectivamente ya. ¿Decomisarán? Sí, también se tiene que decomisar en caso de que no hagan caso, se les decomisa a los chanchos. ¿Este proceso cuánto tardaría? Bueno, depende de la... Porque de acá nosotros le damos 72 horas después de inspeccionado y notificado, y de ahí llegó a un proceso, por lo menos un mes, y ese proceso por qué no se hizo antes. Bueno, yo he estado, desde que he venido, me he repuesto a mis labores, he estado haciéndolo. Anteriormente yo he estado retirado prácticamente como dos años, desde el 2016 he estado retirado por motivo de enfermedad. Y claro, el pedido de los vecinos se ajusta a los requerimientos exigidos para poder instalar un criadero de cerdos en un sector poblacionalmente habitado. Allá como es cerro, tendría que ser una zona alejada de la población y que esté en contra del viento. O sea, el viento no debe ir a favor de la población porque lleva los malos olores, y por lo tanto tendría que ser en contra. Para crear en forma ya establecida, tiene que cumplir varios requisitos, no solamente los desaguaderos. Como les vuelvo a repetir, el viento influye, el sol también porque levanta los malos olores, y más que todo en contra del viento. La contaminación generada por una granja porcina afecta al microambiente, y al ambiente en general. En lo que respecta al microambiente, se ha visto que la exposición a los gases producidos como el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, el metano y el bióxido de carbono representan riesgos directos a la salud de los humanos y de los cerdos de la explotación. Esto es debido a que el amoníaco es irritante, por lo que tiende a producir malestar. Gracias. Gracias. Gracias.